Para todos los amantes de los Survival Customs, el día de hoy veremos un servidor muy épico que te traerá esta gran modalidad, donde podrás tener estas increíbles mascotas e incluso poder montarlas. ¿Acaso no te gustaría tenerlas? Sí. ¿Qué les parecería pelear contra los jefes y que al derrotarlos te den esta armadura del Caballero Oscuro? Te darán esas habilidades tan épicas y serás invencible. ¡Ajá, sí! Antes de comenzar con este video, ya saben que pueden suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se perdan más videos como este. Los que comenten la palabra custom serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes guapísimos. ¡Hora del rock! Cuando entren al servidor, necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten. Y cuando quieran volver a jugar, tendrán que poner login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que hayan entrado al servidor, aparecerán en este gran lobby, lugar donde se encontrarán todas las modalidades del servidor. Pero nosotros nos vamos a dirigir al Survival Custom. Y ahora apareceremos en este grande spawn, lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar. ¿Y no saben qué es Survival Custom? Se los voy a explicar. Todo supervivencia con encantamientos totalmente personalizados. Hay que echarle un ojito para que vean qué bueno está. ¡Claro que sí! Este 15 de julio añadieron el Olimpo, que tendrá bastantes lugares que estarán viendo en este mapa. Y si hablamos con Sócrates, podremos ir a pelear contra jefes muy poderosos. Necesitarán cumplir los requisitos para poder entrar a pelear contra los jefes en las dungeons. Consigan las llaves del acceso a las dungeons con esos calamardos. Cuando canje en su llave Caballero Oscuro, podrán venir a pelear contra este increíble jefe y sus secuaces. Tengan muchísimo cuidado porque es demasiado poderoso. Yo casi moría de un golpe. Y si lo derrotan, podrán ganar esta increíble armadura OP del Caballero Oscuro. Si la tienen completa, verán estas partículas de fuego. Y su espada te tendrá estas habilidades que te ayudarán al PvP. Serás prácticamente invencible y muy poderoso. ¡La necesito! Y aquí podrán completar sus medallitas. Aquí encontrarán la tienda para que compren sus mascotas. La verdad que valen totalmente la pena. Si dominan el COD, les darán una llave especial para las cacas de Olimpo. Será muy difícil de conseguir, pero te darán premios increíbles. También añadieron las mascotas con el comando Pets. Están increíbles y me encantaron. Así tendrán un buen compañero de aventuras en el mundo Survival. Pero en especial este está genial. Podrás volar por todo el mapa y explorarlo por los aires. Y el dueño del servidor añadió más mascotas. Me encantaron en especial este gran zorro blanco con rojo. Se ve totalmente espectacular. ¡Es hermosa! Si es un rango con muchos beneficios, pero no tienes dinero real para comprarlo, con los rancos podrás tener un rango gratis y con beneficios. Vean todo lo que me darán si consigo este rango emperador. Para obtener dinero habrá de varias maneras cómo podrás conseguirlo. Una de ellas matando mobs, minando y vendiendo los minerales, subastando tus ítems, botando por el servidor, en las cajas y por último cultivando y vendiendo los cultivos. ¡Uy! ¡Mucho dinero! En la tienda podrás adquirir los ítems que necesites como bloques, comida, spawners, tintes y muchas otras cosas más. Habrá varias minas, la normal, la VIP y la PVP. Con ellas podremos venir a picar los minerales que necesitemos, pero serán mejores las minas PVP y la VIP. Con ese NPC podremos vender todos los minerales para poder ganar dinero. En el Warp Comida podremos venir a conseguirla por si te estás muriendo de hambre. Ya podrán armar su buena carnita asada. Esa cosa ni sentimientos tienes. Algo que me gustó es que agregaron un Warp Coliseo, donde podrás echarte un buen PVP contra los demás jugadores, y un menú donde podrás hacer un duelo 1 vs 1, modo sumo y one shot. Y también agregaron el Warp Villas, lugar donde podrán tener una parcela para poder vivir a gusto sin PVP. Costarán una fortuna pero valdrá la pena. ¡Qué buen servicio! En el Warp Encantamientos podrán venir a encantar todos sus ítems para que se vuelvan muchos más poderosos todavía. En el Warp Aldeanos podrán venir a tradear ítems muy OP con los calamardos. Por ejemplo, podrán conseguir este pico super OP, la verdad está demasiado bueno, o un pico que te deje picar los spawners. No olviden adquirir sus bloques de protección para que puedan proteger sus casitas, así también evitarán que les roben sus ítems. El costo aumentará dependiendo del área que quieran proteger. Por supuesto no pueden faltar nuestras amigas las cajas. Con ellas podremos conseguir ítems muy buenos. Yo tengo esta, veamos que me saldrá. Bueno, no será lo mejor, pero ¿qué se le ha de hacer? Hay destinos peores que la muerte. Para comenzar a jugar, denle click a este cartel y los llevará a un lugar aleatorio del survival. Dejan sus casitas y listo, a jugar se ha dicho. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de NecroCraft la encontrarán en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien. El buen vicio les espera en la modernidad custom. Si les gustó el video, suscríbanse, activando todas las notificaciones porque se vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias!